Amarraremos el hilo en la regla. Comenzaremos a hacer lazadas. Seguiremos haciendo las lazadas hasta que hayamos hecho 60. Una vez que ya hemos finalizado de hacer 60 lazadas en la regla de medir, vamos a hacer 5 grupos de 12 lazadas. Una vez que ya hemos hecho 5 grupos de 12 lazadas cada uno, vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. La parte del doblez de la hebra de hilo la vamos a utilizar más larga. Introducimos la aguja tomando solamente una lazada y aquí vamos a pasar el doblez de la hebra de hilo. Volvemos a tomar nuevamente la otra lazada. Jalamos la hebra hasta finalizar. Nos aseguramos de que la hebra de hilo esté hacia atrás de la regla. volvemos a tomar nuevamente otra lazada. De esta manera vamos a continuar hasta que hayamos hecho las 12 lazadas. Una vez que hemos finalizado de hacer las 12 lazadas, le damos vuelta al tejido y aquí vamos a introducir la aguja, vamos a ir pasando la aguja para esconder la hebra de hilo. ¡Gracias! 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 Una vez que ya hemos escondido la hebra de hilo, le vamos a cortar. De esta manera hemos finalizado de hacer un pétalo. Vamos a hacer el mismo paso con los otros pétalos y para que podamos tener la misma gacita, al iniciar vamos a utilizar una hebra pequeña que sea suficiente solamente para hacer un solo pétalo. Y aquí vamos a utilizar nuevamente los dos extremos, los pasamos en la aguja y de esta manera nos queda una gacita más larga para comenzar. introducimos la aguja tomando la primera lazada, pasamos la aguja tomando el doblez del hilo. Nos aseguramos que la hebra de hilo esté siempre hacia atrás antes de hacer el punto. Continuaremos haciendo el mismo paso hasta que hayamos finalizado de hacer las 12 lazadas. de esta manera hemos formado los cinco pétalos para formar nuestra flor. A continuación vamos a jalar una hebra de hilo larga de aproximadamente un metro y medio porque vamos a tejer con la aguja. ahora vamos a pasar la hebra de hilo en la aguja. y vamos a comenzar a tejer en la parte donde estábamos pasando las hebras de hilo. aquí vamos a estar haciendo un punto desde atrás hacia enfrente. solamente para que el punto no se desbarate debido a que vamos a comenzar a tejer con la aguja. y estas hebras solamente están enlazadas. pasamos la hebra de hilo hacia atrás y vamos a comenzar a hacer el mismo punto que estábamos haciendo aquí. una vez que ya hemos hecho el primer punto vamos a saltar una lazada y en la siguiente vamos a hacer el otro punto. saltamos uno y en el siguiente volvemos a hacer nuevamente el siguiente punto y vamos a estar repitiendo el mismo paso hasta que hayamos terminado toda la vuelta. he finalizado de hacer la vuelta. a continuación le damos vuelta al tejido. aquí vamos a hacer el mismo paso de la vuelta anterior. tomamos el punto. en esta vuelta vamos a ir tomando cada uno de los puntos de la vuelta anterior. ya no vamos a saltar ningún punto. una vez que hemos finalizado la segunda vuelta. volteamos otra vez nuestro tejido y comenzaremos a hacer la siguiente vuelta. en la tercera vuelta vamos a ir pasando la aguja como si fuéramos cosiendo en cada uno de los puntos. es solamente para pasar el hilo al otro lado y poder formar la flor. una vez que hemos finalizado de pasar el hilo de esta manera podremos recorrer y reducir para poder formar la flor. a continuación vamos a sacar el tejido de la regla. una vez que hemos sacado el tejido vamos a pasar la aguja en el primer punto del otro extremo. aquí vamos a cortar estos extremos que tenemos. agarramos. y vamos a jalar. De esta manera hemos formado nuestra flor Le damos vuelta al tejido y en la parte de atrás vamos a esconder la hebra de hilo Aquí vamos a rematar para evitar que se desbarate el tejido Y de esta manera hemos finalizado de hacer nuestra hermosa flor